Hoy toca el sabor de tus tradiciones, si así es, con Herdes y Zorro Abarrotero te damos las mejores recetas para estas fiestas patrias y unas deliciosas enchiladas de 3 moles no pueden faltar en tu cocina, pero lo mejor es que necesitas solo de estos productos Herdes para prepararlas si estás buscando más recetas, da click en el enlace de la descripción y prepárate para este mes patrio encuentra estos productos y más en Zorro, la central de abastos de la esquina Gracias por ver el video